¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Hoy, mucha información, demasiada. Yo diría, hay una especie de crisis institucional en la provincia. Con lo que pasó hoy en la legislatura, yo sé que mucha gente dice pero es de la política, no me llega, yo estoy preocupado por la comida porque no alcanzo a comprar todo lo que tengo que comprar, los gastos se me sufrieron a las nubes, encima se vienen los impuestazos para este mes. La verdad que no me interesa, pero yo le digo que hoy en la legislatura, de ambas partes, gente que está a favor de la gestión de Perotti, legisladores que bancaron a Perotti y los que están en contra de Perotti, fue una batalla campal, hoy casi de dos horas, le vamos a poner quiénes fueron los que hablaron, lo que pasó, detalles de lo que ocurrió en el día de hoy. Pero por supuesto, hay mucha información política. Darío, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Bien. Sí, como vos decías, una semana muy particular. Se inició con el tema de una fuga en Piñero, un tema que salió por todos los medios a nivel nacional. Después, lógicamente, el tema de la pandemia. La parte buena es la aceleración del cronograma de vacunación. Como nunca en Santa Fe, esta semana y la semana anterior, la semana anterior alrededor de 100.000 turnos se dieron. Y esta semana 140.000. La verdad es que se está acelerando, ha bajado mucho la edad. Este es un dato bueno. También han bajado los casos. A tal punto que ahora ya hay una reapertura, clases presenciales incluidos, Rosario y Santa Fe. Bien. Y después, el otro tema, tenemos renuncias en el gabinete de Perotti. Lógicamente, aparece el tema de las candidaturas. Hubo varias presentaciones que se anticiparon. Y el otro tema es que estamos a horas del cierre de las alianzas para las elecciones locales. A ver, este fin de semana es cierre local. No es nacional. No confundamos porque el cierre nacional es más adelante. Y las candidaturas es para el 9 de julio. Sí, ahí hay que presentar los nombres de los candidatos a concejal, de las comisiones comunales, intendente en aquellas ciudades donde también se... Ya se empiezan a perfilar algunos nombres. Sí. Vamos a contar algunas cositas. Bueno, sí, pero al mismo tiempo, hay muchos de los nombres que se dan ahora que por ahí están sujetos al acuerdo para la candidatura de diputado y senador nacional. Porque el tema es, como está anticipadamente lo de la provincia, nosotros ya hemos hablado de este tema. En algunos casos, algunos quieren ser candidatos a diputado, pero si no hay acuerdo, van de concejal. El problema es que primero se cierra lo de concejal. Claro. Bueno, a ver. Mañana creo que se presenta... O sea, hay una fórmula que ya está cerrada, parece. Que es la de Lozano con Barleta. Sí. Primero a diputada senadora nacional, perdón, va Lozano y Barleta el primer diputado nacional. Y primer concejal, Anita Martínez. Sí. Es decir, tanto que por ahí hablaba Anita Martínez de que iba a hacer todo el esfuerzo para que todo el pro esté junto con el radicalismo. La primera que larga mostrando candidatura es el sector de Galdiano con, entonces, Barleta... Y Caronina Lozada. Sí, lo primero que indica también que en algún momento se hablaba de la posibilidad de agrupar algunas listas para que no tenga tantas posturas en Cambiemos, pero ya tenemos una que se lanza... Ya está lanzada, ya está lanzada. Ahora, la otra que también ya está lanzada por lo que vimos en todos los Twitter y apoyo que tuvo es la de Pujaro. Sí. Lógicamente, ellos también no han dado a conocer aún el candidato a diputado, pero seguramente lo van a hacer en los próximos días. Y es otra de las listas dentro de Cambiemos. Ya tenemos dos. Bueno, y me dicen que Boazzo, el que fue concejal de Rosario, volvería a ser candidato a concejal con Pujaro. Bueno, la verdad que él ha estado muchísimos años en el Consejo. Por eso le digo, pero me llama la atención porque Pujaro podría haber jugado la figura... A ver, fue candidato a vicegobernador, fue candidato a diputado nacional, tiene una presencia a nivel nacional. Yo pensé que por ahí lo podría haber usado para la diputación nacional. Lo quiere en el Consejo. Ahora, ¿cuál es la figura para que le ayude a Pujaro, teniendo en cuenta que va a estar losada, que es un poco conocida a nivel nacional, y Barleta, que ha tenido una campaña ya como candidato a gobernador, es conocido. ¿Cómo contrarrestá eso? ¿Con qué figura en diputado? ¿Estará pensando en Amalia Granata? Bueno, Amalia Granata me dijeron que sí en conversaciones. Ella insiste en que quiere presentar una lista. Sí, pero ¿cuál es el problema? Ella quería presentar una lista propia con la hija de Reutemann. Sí, bueno, sigue hablando con la hija de Reutemann. Sigue hablando, pero ¿cuál es el problema? Vuelve una lista propia, tenés que tener gente que arme toda la estructura, que tenga que poner los sobrecitos de los votos dentro de lo que es el correo, garantizar que te cuiden el voto en cada una de las escuelas. Los fiscales. A ver, los fiscales, si no tenés fiscales, y son 8.000 mesas. Vamos a ver que, digo, no tengo todas las mesas, tengo uno por escuela, pero son muchísimos, no sé cómo 3.000 escuelas, no sé cuántas escuelas son. De hecho se está hablando de aumentar en gran número para que no vote tanta gente por mesa. Bueno, con más razón. Pero te digo, mínimo usted tiene que tener 3.000 fiscales. ¿Los tiene Granata? Hoy no, hoy no. Bueno, entonces, me parece que esta que estamos comentando nosotros, llegó oído de Granata y dijo, no es tan fácil, prefiero bajar mi... Y no sea cosa que la perjudicada de toda esta jugada sea la réutema. Bueno, hay una cosa importante con respecto a esto. Hay que diferenciar lo que es la elección provincial de la elección nacional. La elección nacional, senador y diputado, seguimos con la boleta sábana de toda la vida. Si no está arriba de la mesa, perdiste. En cambio, la boleta única sí te garantiza estar en la mesa. El otro día me decía, pero ¿cómo no va a sacar la Granata 150.000 votos si sacó 300.000 la otra vez? Perdón, le digo yo, te olvidaste que la otra vez sacó 300.000 porque había una sola boleta y había que poner la crucecita, estaba arriba de la mesa. Y no necesitás fiscales. No necesitás fiscales. La misma, el presidente y secretario de mesa, lo que te garantiza es que la boleta esté ahí arriba. Entonces, a ver, cuando fue candidata a diputada sola, con UNITE, no llegó ni a 60.000. Entonces, y ojo que UNITE tiene una estructura para garantizar que por lo menos los votos estén en toda la escuela. ¿Lo tendrá ella? Porque yo le digo, no es tan fácil. Puede ser un fracaso lo de Granata si no tiene una estructura política atrás. En el caso de Cambiemos, lógicamente, hasta hoy tenemos dos listas más. Una de José Corral y la otra de Federico Enchelini. Veremos qué pasa. Recordemos que en el caso de los nacionales hay tiempo hasta el 24 de julio. O sea que no hay, no es el cierre de la próxima semana. Bueno, y apareció la locomotora Olivera. En el caso de Alejandra, la locomotora Olivera. A ver, dentro del mundo del boxeo, muy conocida. Alguien que vivió hace muchos años en la ciudad de Santo Tomé, pegado a la capital de la provincia. Tiene un programa de televisión, hace mucho trabajo social. Candidata a diputado nacional. En su momento dijo, no, quiero participar. Inclusive, Emilio Jatón, el intendente de Santa Fe, la había convocado. Aparentemente la iban a dejar para el 2023. Pero ella no quiere ser concejal. Me gusta Buenos Aires. Bueno, y lo interesante es que va a ir con UNITE. Sí. A ver, UNITE está armando bien, porque UNITE tiene en la provincia de Buenos Aires a la Fernández. Sí, sí. Cintia Fernández. Cintia Fernández como candidata. Mi ley en capital. Mi ley en capital, que va a hacer mucho ruido mi ley. Bueno, en el caso de Santa Fe, la actual diputada provincial, Betina Florito, va a ser la candidata senadora, que se presentaron con los guanos y todo. Junto con la locomotora. Que eso va a tironear, porque la locomotora es conocida. Es decir, hay que entender que la gente vota caras que conoce. Por eso la granita tuvo tanta repercusión. Cuando veía la carita, esta la conozco, la votaban. Por eso digo, no sé lo de Rosada, cómo viene, cuánto va a ser la repercusión, pero se vienen unas elecciones de muchas caripelas de los medios, como el caso aconsejal en Rosario. También es cierto que tenemos una particularidad producto de la pandemia es que hoy no se pueden salir a recorrer los barrios como se hacía antiguamente, sino los medios de comunicación, especialmente la televisión, y después la publicidad gráfica, es la forma de hacerse conocido. Quien ya la gente lo conoce, tiene una ventaja con respecto al resto. ¿En el Frente Progresista? Está complicado la situación. Está complicado porque hoy vino al programa, no, estaba invitado, después buscó la excusa de todo lo que pasó en la Asamblea, porque hoy le íbamos a sacar a Justinian y ya la candidatura a senador. Está claro que armó una estructura y hoy se vio en la Cámara con quién se está manejando, con el Palo Oliver, con el PDP, porque también estaba Real, digamos. Estaba también la gente, bueno. Ariel Bermúdez. Ariel Bermúdez, que es Haskin, también estaba la que es diputada de Párez. Mónica Peralta. Peralta, que también, digamos, en ese sector. Es decir, se tejió dentro del Frente Progresista una candidatura a senador de Justinian y tal vez Palo Oliver como primer diputado nacional. Sí, por ahora esos son los nombres. Se habla de María Eugenia Smut, que acompañaría en la forma de la gobernadora a Rubén Justinian y como número dos. Pero lo cierto es que el dato saliente en el Frente Progresista es que hasta ahora no participaría Antonio Bonfatti. Como candidato a diputado, como muchos presumían. Y esto posibilitaría, entre otras cosas, que Enrique Esteves, actual diputado nacional, el hijo de Esteves Boero, ex concejal de la ciudad de Rosario, sea el candidato a senador. ¿Y a diputada? Mónica Fein, ex intendente de Rosario. Por eso digo, ahí está, ¿ves? El socialismo quiere presentar listas puras. Puro el socialismo a presentar a todo el resto. Bueno, ese es el primer dato, creo que es saliente, ¿no? Enrique Esteves, Mónica Fein, diputada nacional, en una interna contra Rubén Justiniani, que vuelve al Frente Progresista, y al mismo tiempo Fabián Palo Oliver, que Fabián Palo Oliver ya fue candidato a diputado en su momento. ¿Te acuerdas que andaba con la camionetita recorriendo la provincia? Bueno, sería cabeza de lista de diputados, pero con el apoyo de Pablo Javquín. Sí. Y en el PJ está bastante complicado porque hubo mucha presencia mediática de Agustín Rossi. Y esto generó, se está lanzando la candidatura, es más, hubo viralizaciones de alguna tipo slide donde hablaba de la candidatura a senador. Me lo desmitieron gente muy cercana al ministro Rossi, que eso todo fue alguna operación mediática. No es nuestro, me contestaron. Esto no es nuestro. También, de otro lado, del peronismo, dijeron, no, no está la posibilidad de que sea Agustín. Pero fue mucho el runruneo sobre Agustín, candidato a senador, contraponiendo la figura que está hoy instalada, que era de Roberto Mirabella, y por supuesto, de la candidata de Cristina, la Sarnú. Bueno, en el caso de Roberto Mirabella, en las reuniones que se hacen periódicamente y cada vez más frecuentes en diferentes lugares, pero epicentro, Santa Fe, Ciudad y Rosario, a donde van los delegados, sean los senadores, intendentes, presidentes comunales, en todo se habla claramente de que el candidato de Omar Perotti es Mirabella. Por supuesto, digo, eso casi diría que no se discute. Lo que falta, que me parece, es la reunión Buenos Aires con Perotti, porque Cristina quiere a Sarnú. Ahora, la fórmula es, ¿Roberto Mirabella a Sarnú? ¿Va a aceptar Buenos Aires eso? Esa es la discusión que está pendiente, que no tenemos información. Pero bueno, parece que desde el periodismo no quieren interna, no quieren interna, y sobre todo en lo que pasa a nivel territorial, provincial, el que está cerrando todos los departamentos es el propio Mirabella. Bueno, hay un dato no menor de esta semana también, que es la reunión que tuvo a nivel provincial el movimiento Evita. Cuando en algún momento se suponía que incluso algunos sectores del justicialismo no estaban conformes con lo que había pasado con Perotti, que podrían presentar algunas listas, ellos resolvieron en ese congreso provincial con alta participación, incluso con gente de Buenos Aires, que ellos van a trabajar por el proyecto de Alberto Fernández y Omar Perotti, es decir, que se van a sumar. Insisto que este es un perfil que en algún momento decían algunos, bueno, van a presentar listas propias. Por ahora, dentro del justicialismo, a pesar de que no está todo bien incluso, hubo varias especulaciones con respecto a una renuncia esta semana. La secretaria de Deportes, Claudia Giacone, al mismo tiempo algunos directores que estaban en esa secretaría también, que forma parte del Ministerio de Desarrollo Social, había especulaciones con respecto a una posible candidatura de Claudia Giacone. Más allá de algunas decisiones, se entregó la renuncia del gobernador, no al ministro, porque dice que la que lo convocó era justamente el gobernador. Pero bueno, esto de acá hasta el 24 lo vamos a ver en forma permanente. Vamos a meternos a lo que pasó hoy en la legislatura. El tema, a ver, a mí me sorprendió porque hace mucho tiempo no participaba de un debate donde se pone en cuestionamiento si la legislatura está actuando bien o está actuando mal. Es decir, todo esto comenzó con la decisión de sancionar o por lo menos suspender por seis meses a SAIN con el sueldo al 50% hasta que se resuelva la imputación que se le hicieron, porque acá hubo un acusador que fue Enrico y hubo un fiscal de la Ciudad de Reconquista, el doctor Martínez, que trabajaron en la hipótesis que hay, digamos, cargos importantes, muy graves, contra la figura de SAIN y que merecían ser sancionados. Sí, a ver, recordemos. En su momento el fiscal Ariete aquí de Santa Fe, fiscal regional, acusó a SAIN de varios episodios. Entre ellos la situación de las cárceles de la comisaría, el tema de una fallida licitación y al mismo tiempo por el famoso tema de los dichos de los WhatsApp, donde trataba a los antefecinos en forma irrespetuosa. A partir de así se inicia la investigación en el MPA, la auditora encuentra que no hay suficientes elementos como para seguir con eso y entonces la desplaza a Baclini y ahí es donde nombra al fiscal regional de Reconquista que, entre otras cosas, dice que hay causas graves para acusarlo y para suspenderlo. Sugiere eso la comisión de acuerdo, la comisión de acuerdo se aboca al tema. Mientras tanto, SAIN va a la justicia y presenta un recurso de amparo en un juzgado laboral de la ciudad de Rosario, de la doctora Paula Calace Vigo. La jueza laboral de la ciudad de Rosario admite este recurso de amparo, le corre vista al fiscal de Estado porque el recurso de amparo era contra la provincia y lo que hace el fiscal de Estado es, una vez que saca un decreto el gobernador Omar Perotti, le pasa y le dice a la jueza que la provincia se va a allanar. ¿Qué significa? Que va a aceptar lo que dice el que presentó el recurso de amparo, va a aceptar lo que dice SAIN. Por lo tanto, si no tiene sentido ya la acción. Bueno, ahí están los contrapuntos que se planteaba hoy la legislatura. Algunos legisladores decían, pero ¿cómo? En la otra vez que, a ver, estaba el espelta, el fiscal espelta, que también planteó un recurso, un juzgado laboral también, le corre vista al fiscal general de la provincia y el fiscal general le da pie a la legislatura para ver cómo manejamos esto y se resuelve, digamos, rechazando todo este pedido que hacía espelta y termina la Corte que hace pocas horas decidió que la injerencia de las legislaturas para calificar, juzgar a los fiscales es autonomía de las legislaturas. Claro, los fiscales piden, entre otras cosas, muchos de los fiscales, inclusive los fiscales de Rosarios, planteaban que es inconstitucional que el poder legislativo sea el que, digamos, analice el accionario de los fiscales. La Corte dice esta semana por cuatro votos a dos es legal la ley que establece el control legislativo sobre el MPA. Y rechazando, diciendo que, también en su escrito, que no es el ámbito un juzgado laboral para tocar estos temas. Sí. Y entonces, eso también fue parte de la discusión, porque se planteó en un juzgado laboral nuevamente. Y ahora, la legislatura quedaba engrampada porque el que decide apelar o no es el fiscal que ya se hallanó. Es decir, no tiene posibilidad de, por lo menos, a priori era, la legislatura no tiene posibilidad de apelar este fallo. Así es. Hay otro tema también en cuestión que, Marcelo Zain, supuestamente, tiene domicilio acá en la capital de la provincia, en la zona de Rincón. Y por eso llama la atención, ¿por qué elige un juzgado laboral de Rosario para presentar esta medida de amparo? En la jerga, hay muchos comentarios con respecto a por qué se eligió ese juzgado de la doctora Calace Vigo. Porque además, lógicamente, como es una cuestión de amparo, se debe resolver rápidamente, antes de que comience la sesión o asamblea conjunta de las dos cámaras, salió la resolución de esta jueza diciendo... Que se mande todo archivo. Sí. Todo archivo, es más, casi te diría, le da más a Zain lo que pidió Zain, la acusación de amparo. Y la jueza casi transcribe el decreto del gobernador diciendo que se deje sin efecto y se archive la causa. A partir de eso, lógicamente, la pregunta era ¿tiene validez? ¿Tenía sentido reunirse o no? Lógicamente, hay muchos legisladores que dicen más que nunca hay que sancionarlos a Zain, seis meses mínimo para esperar a ver que se resuelve y al mismo tiempo con suspenderle la mitad del goce de haberes. Hay otros que dicen no, esto ya está por cerrado. Bueno, ahí estaba la pelea, vamos a mostrar la distinta postura, vamos a poner lo que decía, lo que están de acuerdo con sancionarlo y lo que estaban diciendo esto no tiene ni pie ni cabeza avanzar, todo comenzó primero con un pedido de Farías diciendo ante la llegada de este fallo que se incorpore al tema del día y vamos a designar al diputado Bastía en representación de la Cámara para que se apele y se llegue a revertir este fallo. Lo que buscaban los legisladores que están de acuerdo en sancionar a Zain es que esto se resuelva rápidamente en la justicia poner un stand-by hasta que se resuelva y después seguir con el orden del día. Esto es lo que se acordó. Se aprobó Bastía para que represente hay que ver si la justicia le da lugar a Bastía porque quedó fuera la legislatura quedó fuera. Está el gobierno en representación digamos del Estado Provincial como debe ser porque es el fiscal. El fiscal según el cuestionamiento de la legislatura no tuvo en cuenta de llamar a la legislatura sino que aceptó la postura del gobernador de dejarlo cerrado el tema. Esta discusión estas posturas las vamos a sintetizar con tres alocuciones que hubo en la legislatura. Vamos a escuchar primero a Faría. Recordemos que Pablo Faría es el presidente de la Cámara de Diputados y un hombre fuerte digamos del socialismo. Esto decía como planteaba la necesidad de votar digamos que se incorpore el fallo y nombrarlo a Bastía como representante de la legislatura para revertir esta sanción. La verdad que más allá de las consideraciones que recién se han vertido de distintos diputados o diputadas y senadores la preocupación máxima que tenemos en este momento y esa ha sido la razón y esa ha sido la razón fundamental que nos ha movido a impulsar esta moción pero fundamentalmente a la actividad que está desarrollándose en la Comisión de Acuerdos que por una amplísima mayoría decidió mandatar al presidente a iniciar acciones. En realidad lo que tiene que hacer es darle el tratamiento judicial que esa sentencia merece porque la jueza laboral no hizo lugar a la cautelar. En el caso Espelta nosotros tratamos una cautelar de no innovar que claramente nos llevó a dar el cumplimiento de esa sentencia y no realizar ninguna actividad de avance esperando que el trámite judicial defina las facultades y las potestades de esta legislatura en base a la ley vigente. Eso sucedió hace pocas horas el día martes conocimos un fallo de la Suprema Corte de Justicia de esta provincia en el cual se ratifican las potestades de esta legislatura sobre la ley que había sido cuestionada en su momento y que nosotros respetuosamente decidimos esperar ante ese fallo de esa medida cautelar en su momento. En este caso no estamos ante una medida cautelar de no innovar sino un fallo que resuelve directamente una jueza de primera instancia en lo laboral sobre el fondo e indica a la comisión bicameral de acuerdo que tenga una determinada actividad en este caso del archivo sobre actuaciones que ya no tiene porque las actuaciones en este momento están como lógicamente tiene que suceder en poder de esta sesión conjunta. Y quiero decir con todo respeto por el Poder Judicial por la actividad de la jueza que la verdad que es un fallo que demuestra lo inconveniente y la incompetencia de la vía elegida porque claramente uno tiene la impresión de que la jueza resuelve como si hubiera sido una pretensión una jueza laboral una pretensión de una parte pongamos un trabajador que hace un reclamo y que le corre traslado a un empleador que se allana y listo se terminó el problema que otra cosa tiene que hacer la jueza y me parece que actúa de esa manera porque es lo lógico de su competencia lo que pasa es que estamos tratando de un problema mayúsculo de una situación de conflicto de poderes que involucra a uno de los poderes del Estado y no se puede resolver de la misma manera esta es la cuestión que estamos planteando y defendiendo y por eso creemos que esta Cámara como ha hecho en otros casos esta Cámara esta legislatura como ha hecho en otros casos debe agotar las instancias debe agotar las instancias judiciales para plantear básicamente la defensa de las potestades que entendemos que tenemos que están reflejadas en la Constitución Provincial que están reflejadas en las leyes y en base a eso y con el mayor respeto con el que nos venimos manejando y por eso recordaba el caso del dictamen que teníamos que tratar en la investigación que se le siguió por la Comisión Bicameral de Acuerdos al Fiscal Espelta por delegación de la causa de la auditoría del Ministerio Público de la Acusación lo traía a colación porque me parece que tenemos que tomar la misma actitud y la misma actitud que significa no avanzar en el orden del día hasta tanto no tengamos una respuesta judicial definitiva entonces lo que yo le voy a proponer a esta sesión conjunta de ambas cámaras es pasar a un cuarto intermedio en la espera de esos resultados judiciales que a nosotros nos den la tranquilidad y la convicción de la continuidad sin ninguna posibilidad de que se interprete de otra manera yo lo que estoy diciendo sencillamente es que considero que el fallo tiene muchísimos defectos y no estoy diciendo que está mal hecho o que está mal resuelto digo hay defectos procedimentales hay defectos en cuanto a la sustanciación y fundamentalmente a la competencia me parece que es una competencia que la causa planteada excede absolutamente al mero juero laboral de primera instancia entonces en esa situación y porque es lógico que esta legislatura ejerza sus derechos y defienda sus potestades es que propongo una moción de cuarto intermedio para reanudar esta sesión cuando los avances judiciales así lo indican o lo consideremos pertinente una de las defensores por así decirlo de Marcelo Saíno de la postura del gobierno fue la diputada Matilde Brera Matilde Brera llegó a la cámara una abogada muy conocida en Rosario que llegó reemplazando a Silvina Frana que es ministra allegada muy cercana a María Eugenia Bielsa Matilde Brera la postura de ella de alguien que conoce el derecho es básicamente que no se puede juzgar dos veces por el mismo tema Saín ella plantea entre otras cosas así como también lo dijo el fiscal de estado dentro de su escrito que a Saín cuando le hicieron el juicio político porque fue una legisladora nacional que se presentó y dijo quiero que después no la ratificó la denuncia que después fue y dijo se acuerda porque le dijeron usted viene a ratificar la denuncia la llamaron dijo no todo lo que yo denuncié no tiene más sentido porque ya no es más ministro por lo tanto no se puede hacer el juicio político automáticamente la cámara de diputados y la comisión de juicio político pasó al archivo todo eso porque si no había nadie que ratificaba la denuncia no tenía sentido ahí es donde se plantea y la doctora Matilde Brera plantea que no se puede cuando ya se supuestamente se trató de juicio político volver a insistir con ese tema porque sería juzgarlo dos veces así que vamos a escuchar lo que planteaba en el recinto en este caso de forma remota me opongo a que se trate se trate el orden del día se suspenda el orden del día no se puede tratar porque hay una orden judicial de no tratarlo y las órdenes judiciales si no se cumplen se incurre en el delito del artículo 239 del código penal y yo vuelvo a llamar a la reflexión sobre la institucionalidad a mí realmente hay discusiones que escucho que realmente me parecen terraplanistas porque discutir a esta altura del partido parece que estuviéramos discutiendo a esta altura del partido si el planeta es redondo si la tierra es redonda o si no es redonda discutir la competencia en un amparo o en un avias corpus señores no se puede todos sabemos que ante la inminencia del riesgo de un derecho cualquier juzgado es competente para un amparo o un avias corpus por favor no quiero estar discutiendo si las leyes pueden ser aplicables retroactivamente señores como dijo Cristina ya sabemos que la tierra es redonda ya sabemos ya sabemos que las leyes no se pueden aplicar retroactivamente y esto es un principio constitucional está ratificado por toda la jurisprudencia de los órganos de aplicación de los tratados está debidamente sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación señores las leyes no son retroactivas y acá no hay ninguna acción porque porque acá hay cosas juzgadas pero no cosas juzgadas no solamente porque lo dice la jueza en el fallo que debemos respetar sino porque todos estos temas ya fueron tratados en la Comisión de Juicio Político y se archivaron entonces no se puede volver a tratar los temas en otra instancia porque esto resultaría violatorio del principio non bis in idem que impiden juzgar dos veces e impiden el riesgo de doble juzgamiento y esto es el artículo 8.4 de la Convención Americana el artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el artículo 18 de la Constitución el artículo 9 de la Convención Americana señores por favor yo creo que hay que hay que sentarse a razonar y a sostener realmente cuestiones que sean jurídicamente válidas hay que recuperar la constitucionalidad en esta provincia que ya está bastante seriamente afectada y creo que esto es un deterioro para todos imagínense imagínense para los que quieren intervenir en la cuestión judicial sin facultades ya he dicho no puede la legislatura apelar este fallo y seguir ningún trámite jurídico imagínense si la legislatura cada vez que un juez le declara inconstitucional una ley llegaría a la Corte Suprema no podrían funcionar los poderes esto tiene que ver con la República tiene que ver con la independencia de poderes el control cruzado de los poderes tiene el límite de la independencia de la autonomía de los poderes así que por favor yo llamo a la reflexión no se puede tratar el orden del día en ningún sentido porque hay un fallo que nos ordena y seamos serios y acatemos las órdenes judiciales y acatemos la constitucionalidad y recuperemos la institucionalidad en esta provincia que está demasiado castigada por toda esta situación y en lugar de ocuparnos de esto ocupemos no de los problemas reales de las personas de los problemas reales de la sociedad argentina porque esto no es estamos concentrados en un problema endógeno en lugar de estar ocupándonos de los problemas que afectan a la sociedad santafesina así que eso es lo que quería decir y con eso fundo que me opongo a que se trate el orden del día porque no se puede tratar por el fallo judicial nada más bueno ante esta postura de la doctora Abruera salió Gramajo a decir no pará no estamos jugando dos veces sino que acá hay otra imputación hay un fiscal de reconquista bueno lo escuchamos a Gramajo que fue digamos quien cerró con el tema de para que quede antes de la votación de que quede abierto el tema del orden del día para tratar la sanción a Jain escuchémoslo le decía recién que yo escuchaba en las argumentaciones a la diputada Abruera recién al senador Kaufman con respecto al non-visi-needen acá no es un caso de que se está juzgando a la persona por el mismo hecho aducen del tema del juicio político el juicio político se inició como consecuencia de una diputada la diputada Aleman con otras causales lo que estuvo juzgando la comisión bicameral de acuerdo es una cuestión que ha sido remitida por el fiscal ad hoc el doctor Martínez quien después de haber hecho una investigación ordenada por las autoridades del ministerio público de la acusación ha encontrado a prima facie la comisión de faltas graves que no tienen nada que ver con lo que trataba en ese momento la comisión de juicio político de la cámara de diputados en otro orden de cosas también escuché hablar de persecuciones acá no se persigue a nadie ningún diputado ningún senador fue al ministerio público de la acusación a buscar en los cajones expedientes ni tampoco al ministerio de las irregularidades cometidas en su función anterior del licenciado saín acá tiene una denuncia interpuesta por el fiscal regional uno el doctor Carlos Arietti y además después de una ardua investigación que hay que destacar por parte de otro fiscal regional de la cuarta circunscripción como lo dije recién el doctor Martínez ha encontrado en la conducta del licenciado saín faltas graves así que no coincide no condice con el tema de non vis in idem y con respecto a la persecución vuelvo a repetirle nosotros nos abocamos a lo que la ley nos exige que lo hagamos a través de la comisión de acuerdo y el reglamento que realmente nos rige cambiamos de tema y naturalmente que esta semana y a partir del primero de julio hay una nueva disposición basada en la ley que aprobó la legislatura la semana anterior que es una exención impositiva en ingresos brutos para 20 sectores de los más afectados por la pandemia que significa que desde abril hasta septiembre van a estar decidiendo pagar ingresos brutos y hay algunos rubros que estaba viendo de turismo si no faturaron nada que van a pagar o migaja bueno ese era uno de los temas hay otras actividades que lógicamente hubo una gran caída y reciben este beneficio el titular del API dijo lo siguiente sobre este beneficio con la aprobación del proyecto que el gobierno de la provincia de Santa Fe remitió a la legislatura más de 20 sectores de la actividad real de Santa Fe van a quedar eximidos del pago del impuesto sobre los ingresos brutos en los meses de abril a septiembre inclusive esta medida se complementa con medidas que ya se vienen tomando que se han tomado incluso el año pasado de manera tal de que la gran mayoría de estos sectores van a verse eximidos del pago o bien del impuesto o de los saldos de declaraciones juradas entre los meses de septiembre del año pasado y septiembre de este año en definitiva es decir todos estos sectores abarcan tanto la gastronomía todo lo vinculado a la hotelería y similares todas las actividades relacionadas con el turismo las agencias de viaje el transporte vinculado con los servicios turísticos todos los jardines maternales peluquerías agencias de lotería el sector de la emergencia médica las clínicas y sanatorios privados que presten el servicio de internación todas las actividades culturales es decir los teatros cines etcétera es decir toda una gama de actividades sumamente importantes que a partir de ahora van a ver van a gozar de este beneficio de eximisión de impuestos obviamente lo que estamos buscando es generar una contención a todos estos sectores que por las medidas sanitarias se han visto afectados en su actividad normal habitual además de estos sectores puntuales que te señalé recién alcanza esta medida también a todos a todo el régimen simplificado es decir todos los pequeños contribuyentes del régimen simplificado cualquiera sea la actividad que desarrollen también van a estar eximidos entre abril y septiembre de este año del pago de la cuota recordá que ya habían sido eximidos también de septiembre a marzo inclusive estos sectores de pequeños contribuyentes y también los pequeños comerciantes minoristas locales que se van a ver eximido del pago del saldo de declaraciones juradas de sus declaraciones juradas de ingresos brutos entre los meses de junio y septiembre inclusive es un esfuerzo fiscal muy importante esto sin lugar a dudas llega o genera un beneficio directo inmediato a todos estos sectores económicos y quiero destacar también que esto es un proyecto que ha sido remitido por el poder ejecutivo a la legislatura pero que también la legislatura ha trabajado se ha logrado un consenso importante y en definitiva tuvo una acogida positiva y creo que el abanico del sector político está conforme con la medida adoptada el tema de los precios que se van por las nubes es fundamental cuando uno tiene que buscar su canasta familiar y para ver cómo ahorramos en dinero se han metido precios cuidados santafesinos más de 100 productos nuevos se incorporan en esta canasta por eso es muy bueno escucharlo a Viano que es responsable del área contando de qué se trata una de las empresas de la cámara santafesina de supermercados y autoservicios que adhiera el programa esta etapa es hasta el 31 de julio recuerden que veníamos teniendo que cumplimentar a nivel nacional con todo lo que era la normativa de abastecimiento y precios los denominados precios máximos finalizado eso nos dimos un trabajo con las cámaras de supermercados minoristas con las cámaras mayoristas también estuvimos trabajando a lo largo y ancho de la provincia con proveedores y con empresas para empezar a trabajar en fortalecer el programa precios santafesinos sumando cada vez más productos elaborados en la provincia de Santa Fe eso nos lleva un tiempo hoy estamos con esta nueva etapa son 121 productos estamos incorporando 6 artículos más que nos han propuesto empresas santafesinas una alcoholera que hace alcohol sanitizante 70-30 de la ciudad de Roldán tostadas y galletas que nos han ofrecido empresas de Carcarañá de Roldán perdón de Firmat y así estamos sumando productos que nos van ofreciendo las distintas empresas y que los minoristas están viendo que son artículos que pueden salir 121 artículos la variación promedio de los artículos con respecto a la etapa anterior es del orden del 10% tuvimos que por supuesto organizar una lista de precios en base a este nuevo contexto sabiendo que Nación autorizó algunas uvas y por otro lado insisto el no tener más la normativa de precios máximos nosotros vamos a trabajar muy fuertemente desde el gobierno de la provincia y las instrucciones del ministro Costamán y del gobernador Perotti son cada vez más producción santafesina más cadena de valor santafesina y que el supermercadismo local que hoy tiene programas de incentivo al consumo como son billeteras Santa Fe vean en el programa de precios santafesino la posibilidad de que se canalice la venta de los artículos elaborados en la provincia nosotros tenemos 155 bocas de venta en 50 localidades de la provincia como decía toda la época de precios máximos limitó la incorporación de nuevos minoristas que obviamente veían que no podían llegar a cumplir con los precios máximos eso es una tarea que nosotros la desarrollamos durante todo el año hicimos más de 1600 acciones de inspección en las principales ciudades de la provincia pero también en el interior provincial con municipios y comunas luego de que el año pasado el gobernador delegara facultades para controlar la ley de abastecimiento a municipios y comunas entonces esa es la nueva etapa que queremos marcar ahora claramente tienen un logo un isolotipo especial particular que eso es lo que permite a todos identificarlos y la verdad que el rol del consumidor de la consumidora es muy importante pero de modo transversal y colaborativo o sea porque este es un programa que beneficia a las dos partes decimos siempre al igual que billetera Santa Fe lo mismo precios santafesinos acompaña el sector comercial que ha sido tan lastimado con la pandemia y acompaña el bolsillo de los y las consumidores al principio del programa contábamos que esta ha sido una semana muy especial en materia de vacunación en la provincia de Santa Fe porque se han incrementado mucho los turnos a tal punto que desde la provincia dicen que hay una saturación y que hay que tener en lo posible mirar la página de la provincia que está muy claramente donde dice vacunación porque hay mucha gente que dice que no se enteró que no le llegó el email o que no le llegó el mensaje de texto y la verdad es que la mejor forma para quedarse seguro vaya a la página de internet controle porque es muy posible que le haya tocado el turno estoy hablando de gente joven por ejemplo de 30 años que ya están recibiendo y de hecho esta semana 140 mil pero a ver el hecho de que vos no te notificaste el primer día no perdés el turno no a ver si va a la página te va a decir usted ya tiene un turno confírmelo y vas a poder ir en cualquier momento a ver mientras respetés el lugar donde te han asignado podés ir cualquier día hay mucha gente que tenía COVID cuando le dieron el turno aceptó el turno y después se va cuando dicen los médicos algunos en 15 días otros en un mes se van y se vacunan no hay problema esto para que se queden tranquilos pero vamos a escuchar a Sebastián Torres que es uno de los encargados del centro más grande que tiene la provincia que está en Rosario en lo que era la ex rural y allí hizo un balance de lo que está pasando a estas horas bien mi nombre es Sebastián Torres soy coordinador de dispositivos territoriales del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe nos encontramos en la ciudad de Rosario más precisamente en el ex predio de la rural nuestro centro de vacunación más grande de la provincia nos pone muy contentos hoy seguir avanzando con la campaña de vacunación más grande de la historia al día de la fecha la provincia ha recibido más de 1.814.000 dosis de las cuales ya el 89% han sido aplicadas teniendo en cuenta que la media nacional es de un 84% somos una de las provincias a nivel país que más vacunar ha aplicado en relación a lo que ha recibido y eso nos pone muy contentos ya que nos permite seguir avanzando y cumpliendo los objetivos como habíamos prometido inicialmente es importante también recalcar y compartir con ustedes que en este momento estamos vacunando a aquellas personas menores de 45 años y también avanzando con un grupo muy importante que son nuestras embarazadas compartir con ustedes estos números estos objetivos y poder seguir avanzando a este ritmo de vacunación nos llena de mucha felicidad de mucha esperanza para poder compartir esta información y estos hechos con cada santafesino y cada santafesina nos permite seguir adelante y poder llevar buenas noticias a cada uno de ustedes Bueno y siguiendo con el tema vacunación también tenemos que hablar de qué está pasando con las camas en la provincia Darío hoy estamos un poquitito más aliviado poquitito porque tengo información de Santa Fe pero en el resto ¿qué pasa en Rosario? En la misma expresión hay una baja en la utilización de las camas de terapia intensiva también en la de sala común especialmente en la sala común hay un descenso más notorio cuando midieron la curva de los últimos 15 días los números han bajado en Santa Fe a tal punto que ha bajado el promedio nosotros tuvimos en mayo casi 4.000 casos y ahora estamos muy por debajo por esa razón volvieron las clases presenciales en la escuela secundaria por ejemplo por esa razón se tomaron varias medidas primero la extensión de los horarios en los restaurantes y bares hasta las 11 de la noche viernes y sábado y también algunos permisos adicionales que se han concedido por ejemplo en materia de pesca y está relacionado con un descenso en los casos ahora vamos a escucharlo al doctor Poletti que da gusto escuchar pero bueno habla de todo lo que está pasando en la pandemia y habla sobre la situación puntual en la capital pero como decía Darío en varias localidades Reconquista Rafaela hay una pequeña baja que esto nos adentra pero para prepararnos lo que todos dicen se viene la tercera ola con esta famosa cepa delta que no sé qué puede perjudicarnos a todos los argentinos lo escuchamos Poletti la verdad que hoy es un día para nosotros de mucha alegría porque recibir un equipo tan costoso para nosotros sí o sí era imprescindible en el caso de no haber sido donado o en este caso comprado con estos fondos por la sociedad en eficiencia les recuerdo que nosotros se abrieron en esta pandemia cinco terapias intensivas todas y la carpa militar todas estructuras que requieren un cardio de fibrilador al pie de la sala por lo que se tuvo que salir a comprar cardio de fibriladores para poder garantizar cualquier emergencia sanitaria y de esta manera poder reanimar al paciente y en este caso este cardio de fibrilador va a ser ubicado en una de las terapias intensivas la UTI-C que era la única que estaba compartiendo un cardio de fibrilador con unidad coronaria y por eso es que es de una gran alegría para nosotros y un hecho importante que aquellas disposiciones que la fiscalía defina con aportes económicos que la sociedad en eficiencia esté dentro de las instituciones que reciban ese aporte y después en conjunto con el consejo de administración podamos definir que es lo más útil para para el hospital que en definitiva es para la sociedad de todos los santafesinos para el uso de ellos el hospital sigue con un alto índice de ocupación más allá de que tenemos un pequeño respiro en cuanto a la al 100% de ocupación que llevamos en estos últimos dos meses hoy estamos en terapia intensiva con cuatro camas libres lo que nos da un pequeño respiro veníamos con una o dos camas libres o cero y en este caso tener cuatro camas libres para nosotros es una muy buena noticia sí por supuesto que tal cual lo vivimos en la primera ola cuando baja el COVID empieza a subir el no COVID porque la gente empieza a estar en la calle a circular aumentaron los accidentes así que en lo que es la sala general no COVID estamos casi en un 90% de ocupación en el día de ayer ya se revirtieron tres salas que habían sido COVID volvieron a ser no COVID y hoy tenemos por decirle aproximadamente un 50% de las salas son internación COVID y un 50% de las salas son internación no COVID el hospital militar lleva casi 15 días con un 90% de ocupación es decir que realmente se necesitó se utilizó y está siendo utilizado en óptimas condiciones con calefacción con agua caliente se le pusieron todos los servicios como una sala más así que bueno en ese sentido contento de haber podido gestionar la carpa para poder garantizar imagínense que tenemos 36 camas reales allí 90% de ocupación hubiesen sido 30 camas que acá en el hospital nos hubiésemos quedado muy apretados de cama para poder atender a toda esa patología si sos cliente de Banco Santa Fe y entras a una peluquería tu tarjeta de crédito también puede ser tintura de cabello un tocado de casamiento o un tratamiento de calvicie disfruta un 20% de ahorro en peluquerías todos los miércoles y transforma tu tarjeta de crédito en lo que más te guste Banco Santa Fe acá para vos el gobernador Omar Perotti recorrió los centros de vacunación de la ciudad de Rosario el operativo funcionando muy bien con celeridad priorizando cuidar a los que nos tienen que cuidar y por el otro lado priorizar a los que nos tienen que enseñar feliz y emocionada de pasar por este momento el gobierno de Santa Fe continúa avanzando en el plan de vacunación contra el COVID-19 Santa Fe Provincia 6 5 4 3 2 1 Kini 6 son solo 6 pasitos Kini 6 6 5 4 3 2 1 Kini 6 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños que esperas para cumplirlos 6 5 4 3 2 1 Kini 6 sinbordazo.com otra mirada de la información en un clic toda la información de la provincia Santa Fe en un solo portal sinbordazo.com otra mirada de la información Consejo Municipal de Rosario escuchar dialogar proponer legislar un consejo en movimiento AMSAP Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe la mayor institución de servicios de la provincia ahora abierta a toda la comunidad disfrute mucho más integrándose a una gran mutual AMSAP Suipacha 2463 teléfono 455 3575 Santa Fe Sin Mordaza Periodismo Independiente Sin Mordaza El periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe Sin Mordaza El poder de la gente Cambiamos de tema a pesar que está relacionado con lo que hablábamos pero básicamente el tema de esta semana a nivel nacional también ha sido la cantidad de argentinos que están en el exterior y que no pueden llegar porque se han reprogramado los vuelos En la provincia de Santa Fe se ha tomado la determinación de hacer un seguimiento de los santafesinos que están regresando que son aproximadamente 100 por día son muchos No era 100 por día antes era ahora con los 600 olvidate me dicen que ahora en esta etapa hay 500 argentinos de los 45.000 que están dando vuelta que están todavía en el exterior que tienen que volver estaban viniendo 100 ahora se achicó porque al ser 600 es mucho menos pero el control que se hacía en ambas se estaba haciendo acá en Santa Fe acá se hicieron muestreos sobre todo en Rosario y en Gran Rosario gente de inmigraciones pero a partir de esta determinación que se tomó desde el primero de julio empiezan a hacer visitas a los domicilios que hacen van le tocan el timbre a ver si están estuvo también hasta la la directora de inmigraciones a nivel nacional que es de Santa Fecina de Santa Fecina claro la hija de Cariñano estuvo acá junto con la funcionaria González de apellido de Santa Fe recorriendo esto vamos a escucharle vamos a poner esta última nota del programa cómo se está manejando el tema de los controles aquí en la provincia de Santa Fe en el día de ayer tuvimos una reunión con varias áreas del gobierno de la provincia en la cual le elevamos al gobernador una serie de opciones donde la mayoritaria o la que más fuerte peso tiene es mantener la presencia de los Santa Fecinos que vuelvan del extranjero en sus domicilios y nosotros reforzar y fortalecer mucho más los controles que venimos realizando ya de manera semanal conjuntamente con migraciones con seguridad de la provincia con salud de la provincia a cada uno de los domicilios de los Santa Fecinos y Santa Fecinas que llegan del exterior reforzar y saber y resaltar también que allí se le abre un acta y con ese acta se continúa el proceso penal porque lo que están haciendo es incumpliendo y cometiendo un delito que está tipificado en el código penal sabemos que la idea es hacer hincapié en las estrategias de cuidado reforzar las estrategias de cuidado y la responsabilidad individual y entender y que se entienda de que es un riesgo que pone a toda la provincia y a toda la nación y también nos puede llegar a generar imposibilidades de seguir manteniendo actividades productivas y demás que venimos manteniendo necesitamos que se tome conciencia y la responsabilidad individual ante todo vamos a estar hoy realizando varias actividades entre otras un operativo para corroborar el aislamiento de algunas personas que han llegado del exterior recordemos que las personas que llegan del exterior tienen que tener obligatoriamente siete días de aislamiento en sus domicilios y al séptimo día recién poder hacerse un PCR y poder salir la última decisión administrativa que firmó el jefe de gabinete lo que implementa es un cupo de 600 personas para que puedan ingresar al país diariamente la ANAC que es la autoridad que está en contacto con las diferentes aerolíneas ha implementado que sean tres vuelos diarios estamos trayendo o estamos brindándole la posibilidad de que tengan más vuelos aquellos lugares donde más argentinos tenemos registro que hay como es Estados Unidos y Europa y un tercer vuelo de Latinoamérica no podemos hablar de varados porque no estamos en la misma situación de marzo del año pasado donde nos agarró de imprevisto a todos la pandemia de un día para el otro se cerraron fronteras y la mayoría de los países eliminaron los vuelos comerciales hoy Argentina tiene conectividad y está operando hay varias líneas operando de hecho estos tres vuelos son de diferentes aerolíneas por ende las personas que estuvieron saliendo han firmado todos una declaración jurada que aceptaban las condiciones que el Estado Nacional le reimpondría su regreso eso lo ha firmado todo el mundo como así también aceptaba las condiciones o los costos que pueda generarle económicos jurídicos y sanitarios pero las provincias van a empezar a implementar nuevas medidas de aislamiento obligatorio que van a permitir que en los próximos días quizá podamos flexibilizar el cupo de 600 personas muchos argentinos se confían quizá dicen yo vengo con un PCR me hago un antígeno N6 a medio negativo vengo vacunado ya está y la verdad que no está y esa es nuestra principal preocupación porque el Ministerio de Salud de la Nación nos ha mostrado números de muchos viajeros que a los dos o tres días empiezan a manifestar síntomas y el problema que estamos detectando es que más allá de las denuncias penales que nosotros le podamos hacer a la gente el daño sanitario si esa persona estuvo dos o tres días dando vuelta por todos lados está hecho por eso nosotros necesitamos ganar tiempo para vacunar todos los días a toda la cantidad mayor de gente que podamos con la primera y la segunda dosis para que cuando entre nos encuentre a los argentinos mejor parados y podamos evitar la mayor cantidad de muertes bueno se nos fue el tiempo lamentablemente la semana que viene en este mismo horario y en esta misma señal nos volvemos a encontrar Música 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 CC por Antarctica Films Argentina